¿Qué me dices? ¿Un fichazo en el Corea? Eso lo tenemos que dar, tío. Eso lo podemos dar hoy mismo. ¿Cómo que dónde? Aunque sea nervado del pueblo hay que cantarlo comiendo arbures. Es que es un pelotazo. Menuda plantilla está haciendo el San Pablo Piromontano para el año que viene. Que el Puma es Pia Rusi y no nos cuenta nada. ¿Cómo? ¿Que no le interesa a nadie? Bueno, lo que no le interesa a nadie es la que estáis dando con Carvalho y Cundé. ¿Que no decís más que embuste? Hay que darlo como sea. Quillo, ¿que nadie me publica las noticias del fútbol provincial? Que me dicen las notas que eso no le interesa ni al caso la mantenga. Vaya ruina. A mí mi director me ha dicho que ponga a los presidentes a bailar para hacer un videoticto. Quillo, ¿pero tú crees que esta gente se va a atrever? La verdad es que están más aras perdidos. Pues eso mismo. Seguimos un montón de locos por el fútbol provincial. Muy pronto podrán leernos en muchos depuestos. Los locos al rescate. Mucho deporte al rescate del fútbol provincial. Quillo, ¿y de cobrar te han dicho algo? Pues a mí lo único que me han dado es un polo de la 2XL y yo estoy más dergado. Vaya telar cepeda, ¿se cree que todo el mundo es igual que?